Ah, dime si es verdad, me dijeron que te está cazando, yo no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi fuera, será que te llevo a la luna, y yo no supo hacerlo así, te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, como, te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta. Y es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta. Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo, apelé perdón, lo único que pasó fue el corazón. Estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, como, no. Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.